Pues sin mimarse, hoy Antoine Griezmann es el jugador de la selección de Francia que ingresa a la lista de los más papacitos y atractivos jugadores que asistirá al Mundial de Rusia. Su carita de niño bueno, sus abdominales marcadas y sus piernas y su cola son atributos que nos enamoran a todítica las mujeres que seguimos de cerca su carrera. La mala noticia, amigas, es que está casado y su corazón le pertenece a su esposa y a su hija. En el campo de juego es un jugador fuerte, lleno de malicia en el manejo del balón y sus goles fueron definitivos para la clasificación de Francia al Mundial de Rusia 2018.